¡Largaron el premio Un Clásico! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lanche de la pista al 1, estira ventaja sobre el 2, abierta, corre el número 5, la cuarta ubicación lo viene haciendo el 6. Por el lanche de la pista al 3, abierta, corre el 7, vas atrás el 8 y cerrando la marcha al 9. Las competidoras van a abandonar el opuesto. Pasan la señal indicatoria de los 1.100 metros con el número 1 en la delantera. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista al 5. Más abierta la carga de la competidor número 7. Por dentro la cuarta ubicación corre el 2, abierta el 6, vas atrás el 8. Por dentro el 3, cierra la marcha al 9, mitad de codo frente a los 800 metros. Lo viene haciendo y por el lado, en la pista número 1 en la delantera. Seguida por la competidora número 7 que corre abierta, la pareada con el 5, por dentro viene ganando terreno el 2. Y las competidoras van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con el número 1 en la delantera. Seguida por el 7, por dentro se viene filtrando rápidamente la competidora. Número 2, vas atrás, viene corriendo el 3. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Y lo viene haciendo por el centro de la pista la competidora número 1 que enseña el camino en su busca. La carga del número 7, por dentro viene corriendo la competidora número 2. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera con el número 1. La delantera seguida por el 7, el 2 desde el fondo. El larga carga lo viene haciendo en 9. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera con el 1 en la vanguardia. Pocos metros para el disco se impone el 1. Clara ventaja, la segunda ubicación se la dispusa en el 9 y el 7. Cruzaron el disco. Pocos metros para el 1 en la vanguardia.